La primera parte puede reescribirse, ahí está. ¡Qué carajolica! ¡Ah! Pero la segunda... Sí... La segunda... Es de veras fina. Mirá bien. ¡Ella! ¡Platos! Y yo... Al primero, al segundo... ¡Más alto! ¡Las dos! Sola no lo puedo hacer. Sí, cago en qué estado está. Yo mal. La agarraste, ¿no? Y ella... ¡Apaga el motor! ¡Aring, aring! ¡Aring, aring, aring! Puedo oírlos aclamar cuando... ¡Ella! Y yo... ¡Las dos! Y sin parar los viejos verdes ahí... ¡Tiran flores, plata y mañiz! ¡Rompen todo! ¡Confén sí! Y nosotras decimos... ¡Adiós, amigos! Ahora... Ahora... Nos vamos a casita... ¡Pero antes! Aquí va la yapa. Y esto... Esto lo hacíamos... En perfecta sincronía. ¡Y esto... Y esto... ¡Esto... Y esto... Te mostré el acto entero... ¡No es difícil y es muy bueno! ¡Pero sola no lo puedo... Hacer! ¡Gracias!